Y otra reina, otra reina que está más que coronada es Grady's Hill que se nos casó el día del sábado. O sea, razones de fuerza mayor me impidieron acompañarte este día. Se nos casó en la República Dominicana, se casó en Casa de Campo con su novio, un empresario, Luis Aldívar. Tenía la presencia de compañeros de amigos, estaba Raúl de Molina, estaba Pamela Silva, estaba también... O sea, nuestro maquillista que la arregló. También estaba Melissa Marti que fue también nuestra belleza. Y tú sabes que me contaron que cuando los invitados llegaban a sus habitaciones al hotel, había unas cestas de regalo o una cantidad de productos deliciosos de la República Dominicana. Había arroz, había dulces, había cantidad de cosas. A mí lo que me decían... Yo tengo el chile. Luis Aldívar es un empresario cubano, americano, se conocieron en 2011... ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no. El tipo... No, no, no. Mira, él es el dueño de uno de los restaurantes cubanos, por no decir el más importante de Nueva York. Víctor's Café. Él es el dueño de Víctor's Café. De hecho, Grady's se mudó a Nueva York y se conocieron en 2011 en una fiesta de Amigos for Kids que yo invité a Grady's. O sea, que yo... ¡Tú eres el... Sí, yo invité a Grady's y se conoció hoy en esa fiesta. Ahora, tú dices que tú sabes una cosa que en la religión judía y esto es en serio, cuando tú presentes a alguien que se termina cazando, que vas al cielo, papá. ¡Ah! ¡Qué patrín! Yo pensé que me iba a decir que me voy a cazar y yo iba a decir... ¡No! Oye, ya ha presentado a varios... No, ha presentado a varios ya también. Sí, sí. Oye, pero yo me enteré. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se manden una de mí? ¿Alguien me puede decir dónde queda Anguila? Ah, Anguila. O en Zambar. O en Zambar. O en Zambar. O en Zambar. El lugar, el lugar, Anguila, si eres viajado. Por favor, que agarras un avión a cuatro horas para sacar el Caribe y vámonos para ahí. Y Zambar, también, que está aquí cerquita. Zambar es el barro de Anguila. Y yo les digo una cosa, ¿por qué se fueron para allá de vacaciones? ¿Por qué? Porque quieren tener bebé ya. De hecho, Grady's, la semana pasada estuvimos almorzando justo antes de que se fuera para su matrimonio. Y me dijo que ya están trabajando, que ya dejó de cuidarse y que está esperando ser mamá dentro de muy poquitos. ¿Por qué Anguila? Anguila se rumora que es prolífica la cosa. No sé. Es que hay muchos anguilitas. Son fértiles. Los anguilitas son fértiles. Bueno, y se quisieron casar allá en República Dominicana porque ambos son cubanos, porque querían esa cercanía, ese ambiente. Caribeño. Y se sienten muy contentos de verdad de haberlo hecho allá. Mil felicidades, Grace. Es una gran niña. La queremos mucho aquí en Univision. Y bendiciones. Una de nuestras bellezas latinas más que está felizmente casada. Y talentosa actriz, ¿sabes? Sí. Es muy talentosa. Bueno, va a trabajar en Nueva York también en una serie. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.